El Auditorio Marcos Redondo de Ciudad Real puso el punto y final al primer Congreso Nacional de Turismo Cinegético con la edición número 30 de los Premios Caracola. Nosotros los cazadores hemos sido un grupo un poco benodado, nos han intentado atacar por todos los lados, pero la realidad es que España es el país que tiene más licencias de caza de Europa, desde luego, y uno de los más importantes del mundo, y seguimos con esa ilusión y con esa tendencia a demostrar que lo que nosotros hacemos es ecológico, nada más, a pesar de lo que digan los ecologistas. El acto ha arrancado con un galardón honorífico al alcalde de Los Llévenes, Pedro Acevedo, como anfitrión en las últimas dos ediciones de estos premios y en reconocimiento por su defensa y apoyo institucional de la caza. Los Llévenes somos un pueblo cazador desde tiempo inmemorial y somos conocedores de que la caza genera riqueza y empleo. Y yo como alcalde y como cazador de Los Llévenes agradezco esta placa que la tendremos ahí en el ayuntamiento para todos los vecinos. Diferentes categorías premiaron a las mejores monterías, destacando el galardón a Juventud Venatoria Extremeña por su labor de difusión de este deporte. Sobre todo se lo queremos dedicar a todos esos jóvenes que siguen practicando la caza, que están enamorados del campo, que practican una caza ética, de conservación y de gestión. Y sobre todo a esos pequeños niños, a esos morraleros, que todos los fines de semana se levantan temprano de su gama para vivir de la caza y del campo acompañados de sus abuelos y de sus padres. De esta forma culminaba esta primera cita cinegética a nivel nacional. De cara al próximo año, el II Congreso Nacional de Turismo Cinegético y la Feria Internacional de la Caza de Ciudad Real coincidirán en el tiempo y en el espacio, potenciando así la buena imagen que tiene este sector en toda la provincia.